El alcalde de Arica, Salvador Urrutia, se ha convertido en un personaje clave a cinco días de conocerse el fallo de la Haya. No solo ha tenido que recibir a las autoridades, también está a cargo del diálogo con los trabajadores. Marco Santis recorrió la ciudad, quiero decir, de la eterna primavera, y fue testigo de la expectación que se siente en sus barrios. Dos periodos como diputado, su primera vez en la alcaldía. Salvador Urrutia es el alcalde de la ciudad, que por años se caracterizó por su eterna primavera. Pero que hoy, gracias a la resolución del fallo de la Haya respecto a los límites marítimos entre Chile y Perú, la tienen en el centro de la noticia. Lo acompañamos en el último consejo municipal antes que se conozca el fallo. Quisimos recorrer con él la ciudad y tomarle el pulso al ambiente. El alcalde que se siente estar en el ojo del huracán de la estupida. ¿Va dominando la conversación? ¿Qué va a pasar en la Haya? ¿Cómo va a quedar Chile? Y además, ¿qué va a pasar? O sea, ¿va a haber violencia? ¿Va a haber manifestaciones? ¿Qué van a hacer en Perú? ¿Qué va a pasar aquí en Arigas? ¿Qué van a hacer los pescadores? La relación que hay entre Arica y Tacna, comercial, de salud. ¿Cómo es para los ariqueños tener a Tacna al lado? Es una suerte, indudablemente. Algunos lo ven como una competencia, pero la mayoría tenemos claro que es una suerte porque Tacna ofrece acciones, actividades, servicios que no tenemos en Arica tan desarrolladas. Por ejemplo, si usted aquí quiere tener una hora para un oftalmólogo, yo soy oftalmólogo, tiene que esperar 15 días que le den la hora. En cambio, usted viaja en la mañana a Tacna, pide hora para un oftalmólogo y se la dan en el día. Solo 56 kilómetros separan Arica de Tacna. Ciudades limítrofes, vecinas y de cooperación mutua que hoy se ven enfrentadas a redefinir sus territorios. En un principio, el alcalde no haría actividades especiales durante el lunes 27. Hoy, el panorama cambió. No, no he venido precisamente con lo que le contaba, que no ha habido expectación, pero ahora ya decidí venir el mismo 27, en algún momento, cuando se sepa el resultado del fallo, a pedir hoy que este fallo simplemente, en forma que genere paz, amistad, que sea un apoyo a una mejor relación con Perú. Eso le vamos a pedir a Dios acá. Definitivamente, ¿qué cree usted que pasa el lunes? Que Perú gana. Gana algo. Porque para que Chile gane, el tribunal tendría que decir, todo sigue igual, se mantienen los límites de hoy. Y eso, con un tribunal de esta constitución, es poco probable. Va a tender a una solución en que le dé algo a la otra parte. Y le va a dar algo a la otra parte. Y eso va a ser entendido en Perú como un triunfo. Y en Chile va a ser entendido como que perdimos. Los casi 40.000 kilómetros cuadrados de dominio marítimo que reclama Perú en la Haya, hoy son navegados por pescadores artesanales e industriales chilenos. Arica no le sirve nada porque la mayoría de la pesca aquí es de fuera de las 5.000 y perdimos las 5.000 automáticamente. Las autoridades implementarán un plan de contingencia para impedir desmanes en Arica el día del fallo, con mayor presencia de carabineros y funcionarios de la PDI, además de buscar medidas compensatorias. Tenemos que tranquilizarlo diciéndoles que se les va a compensar adecuadamente. A cinco días que se conozca el fallo de la Corte Internacional de la Haya, Arica se sigue preparando para recibir importantes visitas del gobierno. Este fue el informe de los enviados especiales en Arica para Ahora Noticias.